Entre otros temas que aparecieron hoy, está el cierre del INADI, el intento, ¿por qué? Y, si fue creado por ley, como mínimo tiene que haber una ley, tiene que haber una ley que lo desbanque, lo desmorone, pero no importa, la intención es lo más importante, ¿y por qué? Y porque, para un gobierno fascista, como el que hoy está en la República Argentina, no cabe ninguna duda que, si no está el INADI, es como la creación de una zona liberada para poder discriminar a quien sea, por lo que sea, sin que eso tenga que ver con ningún costo. Y dijimos, ¿por qué no hablar con María José Lubertino, que tuvo tanto que ver desde la conducción de ese lugar, con edificarlo, con hacerlo crecer, con enriquecerlo? María José, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, nos sorprendemos, pero no nos sorprendemos tanto, porque este gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones, ¿no? Así que, mi comentario es que la intempestiva decisión de resolver el INADI, el anuncio, tiene que tener todos los días algún anuncio para distraer la atención de las cosas importantes, ¿verdad? Yo no le quito importancia al INADI, pero, por supuesto, ellos saben que no hay ningún anuncio administrativo en el boletín oficial sobre la disolución, o sea, que anuncian cosas que no tienen un correlato real con la gestión, sino que es como una expresión de deseos, es como cuando decía, fuera, fuera, tal cosa. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El INADI fue creado por ley, se necesita una ley. Además, el INADI fue creado por la prepotencia del trabajo de la sociedad civil durante todos estos años. Recordemos que se crea por una iniciativa de las colectividades religiosas en la década del 90, después del atentado de la AME a la embajada israelí. Recordemos que, digamos, tiene un organismo colegiado de gestión que no es solamente un presidente. Lo que pasa es que, bueno, distintas administraciones han tenido la práctica en lugar de lograr un consenso en el Parlamento y designar un presidente o una presidenta, como fui yo designada en la época de Néstor Kirchner con el consenso de todos los bloques, ponen un interventor y eso también, de alguna manera, le quita legitimidad a cómo se desempeña y los compromisos como políticas de Estado en la lucha contra la discriminación. Pero, bueno, ahora vayamos a estos días y me parece que muchas de estas cosas que están haciendo el protocolo antipiquetes, pelearse con las periodistas, intimidar a la dispósito, tienen más que ver con tener un impacto en las redes sociales distractivo de las medidas económicas, sociales y de las cosas graves que están sucediendo, porque no les llegan los medicamentos a los pacientes oncológicos, y nadie estaría allí para defenderlos, porque no les llegan los alimentos a los comedores. Y eso también es una forma de discriminación estructural legitimada por el Estado, porque están haciendo bala del superávit cristal que consiguieron sobre la base de licuar nuestros salarios y las jubilaciones, y así puedo seguirte narrando los tarifazos que vienen, los aumentos de los grupos oligopólicos en materia de educación, en materia de salud, en materia de alimentos, los tarifazos que se vienen en energía, en electricidad, en gas, en agua, afectando derechos humanos básicos y constituyendo formas de discriminación estructural proferidas por el propio Estado, porque están poniendo al 67% de la población bajo la línea de pobreza y están eliminando mecanismos del Estado que permitirían, de alguna manera, interceder o amparar o actuar o incidir en esa dinámica contra los más débiles, ¿no? Yo creo que son, además, dos pájaros de un tiro, ¿no? Primero, contribuir a la demonización del Estado, que es un laburo que vienen haciendo desde que asumieron, y por otro lado, para mí hay como una especie de carta abierta a la discriminación que ellos alimentan todo el tiempo, porque si en algo están cómodos, es como una especie de gran zona de confort, María José, es la confrontación permanente. Entonces, en esa confrontación permanente pasa de todo, pero de paso, bueno, lo que puede hacer es demonizar el Estado que, para su clientela garpa, le deja mucho rédito político, no se sabe de lo que se está hablando cuando se cierra el INADI, pero acabamos de cerrar un rinconcito del Estado, y parecería que eso tiene algo de positivo. Eso es falso. Ayer nombraron una interventora, entonces, si nombrás un interventor de un organismo, no lo pudiste disolver. Probablemente la persona que han nombrado esté allí para disolver, o para intentar, no sé, echar gente, no sé, vender los espacios que son propios, los muebles, no sé qué van a hacer, pero digo, nombraron a ser una interventora. Por de pronto el INADI sigue vivito y coleando hasta que haya una ley que lo derogue. Si quieren hacerlo, tienen que respetar la Constitución y las instituciones de la República, cosa que parece que por el momento mucho no... A ver, el foco debe estar puesto en qué pasa con el DNU, que nos ha sumido en una situación de incertidumbre absurda, por ejemplo, a los inquilinos. Hay una serie de cuestiones que han publicado, han tenido el tupe de publicar una versión del Código Civil modificada por el DNU. Imagínate eso, imagínate eso. Pero yo no encuadro en ningún tipo de sentido común y no están dando la sesión que están pidiendo los senadores y los diputados para tratar el DNU como corresponde en el recinto, porque ya están en condiciones, ahora nombraron después de varios meses la comisión para tratar el DNU. Pero más allá de que se reúne o no se reúne, ya están dadas las condiciones para tratar directamente en el recinto, si están de acuerdo o no con el DNU, y veamos que diputados, que senadores, blanco sobre negro, negro sobre blanco, pongan las cartas sobre la mesa, quiénes van a acompañar estos dipárates o no. Por lo menos todo el radicalismo, más allá de la Unión por la Patria y la izquierda, que ya dijeran que no acompañaban el DNU, entonces no tienen número. Bueno, ahora cambian de posición los radicales, bajan y le dan quórum, no lo sé, pero que lo decían de una vez porque estamos sumidos en una situación de incertidumbre jurídica insostenible. Y sobre todo, el Ministerio de Justicia publique online un código civil modificado por DNU es como una cosa alarmante. Sí, claro. Vuelvo para la última, un segundo, al tema del INADI. Vos citaste recién el porqué, cuál fue el génesis de su nacimiento. Y obviamente se trata de un dato fuerte, que parece muy extraño, que se ha olvidado por alguien que dijo yo soy católico pero soy de rato judío y bueno... Tal vez no lo sabe. Posiblemente, posiblemente. No es nuestro tema, no sea política. Posiblemente, sí, sí, posiblemente. Pero te quiero consultar, esta es una sociedad que no se auto percibe jodida en cuanto a la discriminación, que no lo siente y sin embargo, en datos grandes o en datos chicos, a veces nos encontramos con una sociedad bastante cruel, con las minorías, bastante cruel con muchos sectores, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, pero que no se auto percibe discriminatoria, que no se auto percibe jodida. A ver, hay investigaciones sobre discriminación en Argentina, esta es por el propio INAVI y esta es también por otros organismos que trabajan sobre estos temas, hay muchísima investigación también de la gente de la AMIA que tiene un equipo de investigación sobre estos temas, hay investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades de país y todo ratifica que, de manera estructural, la primera causa de discriminación desde hace muchos años es la pobreza. O sea, somos un país que discrimina a los pobres de distintas maneras, a través de distintos mecanismos. Es un país que tiene un racismo estructural. Las primeras causas de discriminación son racismo y xenofobia, la xenofobia a los migrantes, el racismo para las personas con otro color de piel. Después vienen todas las discriminaciones por aspecto físico, el color de piel está en ambos casos, pero si sos gordo, si sos bajo, si no, en cuadras, en los estereotipos. Esos son las principales causas de discriminación y el primer ámbito de discriminación y más grave es el ámbito educativo. Eso es lo que va a origen a todas las causas de bullying de los chicos, que en las redes sociales es otro ámbito muy fuerte. Después viene el ámbito laboral, pero esos datos están científicamente corroborados a lo largo del país. Hay pequeñas variaciones, pero incluso yo te diría que hay causas de discriminación que terminan en suicidios, personas que realmente la pasan muy mal, y después hay vulnerabilidades estructurales en el sistema de salud. Hay muchísimos lugares donde, por supuesto, se ha avanzado con protocolos. Durante mi gestión, yo puedo hablar de mi gestión, trabajamos muchísimo con los municipios, tratando de capacitar a los personales para que la atención al público sea diferente, que haya conciencia de que si hay una persona con discapacidad, tiene que ser sensible para que haya lengua de señas, para que no traten mal en el sistema de salud a las personas trans. Bueno, digo, ser infinidad de cosas, no es simplemente atender una denuncia de discriminación individual y tratar de acompañar a las personas. Estamos trabajando, o estuvimos trabajando durante todos estos años, muchísimo, tanto desde la sociedad civil, yo, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Debidos Humanos, donde seguimos trabajando como sociedad civil y sin recibir ningún peso del Estado en estos temas, contra la discriminación, en muchas cuestiones, y hemos colaborado y colaboramos muchísimas veces con el Estado, acompañando causas, proyectos, interesando a empresas para que hagan protocolos, empresas libres contra la discriminación. Este gobierno tiene una percepción muy diferente y cree que el Estado es una máquina del que quiere y que no tiene que haber Estado, bueno, la sociedad civil va a seguir presente y yo creo que va a haber una reacción, no solamente de las propias trabajadoras y trabajadoras del INAR y de los equipos técnicos, sino que seguramente organizaciones de la sociedad civil que han sido parte de la historia, de las conquistas que se promovieron desde el INAR y como ley de matrimonio igualitario, como ley de identidad de género, como la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Seguramente muchas van a estar reaccionando y acompañando una voz muy fuerte para que se trate en el Parlamento el tema y poder que se escuchen las voces de la ciudadanía que ha sido parte de este proceso de lucha contra la discriminación en un debate parlamentario sobre el tema, ¿no? María José, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y que siga vivito y coleando el INAR y que profundice su laburo sobre la base de... Claro, a ver, todo se puede mejorar cuando hay una gestión u otra le ponen énfasis a unos temas más que a otros yo estoy convencida de que el INAR y puede mejorar su capacidad de actuación en relación con la justicia eso mismo lo hablé con el ministro de justicia, ni bien asumieron coincidíamos ambos en que había que mejorar y eficientizar el INAR él me dijo que iba a intentar eficientizar el INAR esto se contradice con hacerlo desaparecer Exactamente Eso no tiene nada que ver con lo que hablé yo con el ministro de justicia Sí, sí, claro Ok Muchas gracias María José, muchísimas gracias Gracias, hasta luego María José Lubertino, expresidenta del INAR un poco poniendo alguna luz sobre lo que sucedió hoy en la conferencia de prensa de Adorni cuando directamente dijo terminamos con el INAR No